Hola, hay que procurar trabajar en el sentido en el que está tirando nuestra reunión, ¿sí? No hacer cosas extrañas como para que de pronto buscarla. Obviamente debemos estar seguros de los puntos que estamos usando, ¿sí? En este caso, Andrea... Baja un poco más, por favor. ¿Ya te tiene? ¿Se agarra usted la pegó para abajo? Ah, ¿quieren ver el efecto de que la funcionan? Huelga, huelga, huelga para atrás, para la reunión, para hacer la reunión. ¡Tadán! A ver, se funciona aquí, por favor. La diferencia, la diferencia es cómo colocamos nuestra cuerda. No la está regresando. El primer punto, yo me asumido la reunión. Para cualquier no se debe controlar su estabilidad entre rey o lo que sea. Conforme ella va subiendo, va subiendo, por favor. Yo voy recuperando su cuerda. ¿Ok? ¿Entienden? Vuelve aquí el peso. ¿Sí ven cómo trabaja? ¿Sí? Recuerden, esta es la diferencia. La única forma, si tú en algún momento necesitaras cuerda para algo, regresar tal vez un poco por tus pasos o algo, tú tendrías que empezar a sacar de aquí. Sí, pero eso es un movimiento que debe ser muy, muy, muy controlado. ¿Ok? Que además de que cuesta trabajo, diferentemente, pues evitarlo, ¿no? ¿Sigue subiendo? ¿Sí? ¿Pero qué diferencia hay de, por decir, aquí la placa de guiñiro, la semana pasada que iniciamos para bajar, se iba y ahí no se va? Fue lo primero que dije, la posición de la cuerda. Para descenso, la línea de ella corre así. Pórtalo va a hacer, pórtalo va a hacer. Ajá. Para ascenso, la línea de ella da una vuelta más, si te fijas cómo está. Lo único que haces es girar. Cambias el sentido. Sube, por favor. Tú estás auto asegurado, ¿verdad? Sí, aquí estoy. Perfecto. ¿Por qué no vuelves a hacerla de una vez? Para la clase de guiñiro. Esta ya es para ti. ¿Quieres que lo vuelva a armar? Ya. Ya que haga el descenso, no. Si quieren, vuelve a armarlo. Meme, haces práctica en un anclaje. La placa auto aseguro con bayestrinque y uso de placa Gigi en recupero. No traigo placa Gigi y traigo reverso. Que alguien te la preste, por favor. ¿Alguien tiene alguna duda? No. Pero ahorita no lo vamos a usar esto. ¿Puedo hacerle la placa? No, mira. La indicación a que se trataría Ismael de tener la pija es que siempre debe ser el jalón hacia abajo donde pusiste el anclaje. Cuando está subiendo y está cambiando de posición quiere decir que está el anclaje y ya lo está sinviendo y habría que reponerlo por el otro. Claro. La dirección que va. Seguí jala y el otro se fija más, pero si lo jaló por allá, lo puedo sacar. Y si se pudiera poner dos cintas en vez de una. Allá no aguanta, Alex. Allá no es buen punto. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?